¡Ah! ¡También me quieres! ¡Todos hemos olvidado de mi cumple! ¡Es de ser mejor cumpleaños de mi vida! ¡¿Y qué es? ¡Pues que en prigora Vita se desaparece! ¡No me contestan el teléfono! ¡Yedio! ¿Dónde está? ¿Y por qué apagó el celular? Oh, qué pesadilla Ah, verdad, hoy es el cumple de Marinette Y le haremos una fiesta sorpresa Veamos si Nino hizo todos los preparativos ¡Hey Nino! ¿Cómo van los preparativos para la fiesta? Bien tan popa, mi capitán Ya compré todo lo que hacía falta Tenemos mucha, mucha, mucha comida ¿Y ya reservaste el salón de fiesta de la escuela? Sí, ya está hecha la reservación ¿Y ya hablaste con los músicos? Oh, mira Adrian, se me había ocurrido que yo podría cantar Y así nos ahorramos ese paso Tú, Nino Sí, yo, ¿recuerdas? Cuando te canté aquella canción Y tengo la canción perfecta para Alia Escucha Te amo Amor con todo el corazón Fue precioso, ¿verdad? Nino No te preocupes Cantaré como Ruiseñor ¿Y ya invitaste a todos? Bueno, esa tarea es la de Alia Tendrás que llamarla Ok, nos vemos amigo Hola chicas Miren, esta es la invitación para la fiesta sorpresa de cumpleaños de Marinette Pero recuerden, no digan nada para que no se mantenga la sorpresa Sí, allí estaremos Hola, miren Vengan a la fiesta de sorpresa de Marinette Ahí nos vemos Ok, nos vemos Fantástico Hola amor, buenos días Buenos días mamá Felicidades mi niña Espero que pases un lindo día Gracias mamá Tu papá y yo queríamos hacerte una fiesta de cumpleaños Pero creo que tú prefieres algo diferente, ¿no? Sí mamá Yo siempre he adorado las fiestas de cumpleaños que tú y papá me preparan Pero creo que ya estoy bastante grandecita Para el payaso turuleco, ¿no? Sí, es verdad Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? ¿Vas a salir con Adrienne? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué voy a hacer Pero seguro la voy a pasar genial Bueno, ahora déjame prepararme que no quiero llegar tarde hoy también Hola, hola, miren Esta es la invitación para el cumpleaños de Marinette Nos vemos, cuento con ustedes Así que es el cumpleaños de Marinette ¡Ay, qué bien! ¿Y a mí no me vas a dar invitación? Y a mí también, por favor Mira, Chloe Yo creo que tú no eres la menos indicada para estar pidiendo invitación ¿No te parece? Y sobre todo, es el cumpleaños de Marinette A mí no me importa Yo soy parte de esta escuela Y mi papá es el jefe Así que si no quieres buscarte un problema ¡Dame una invitación ahora mismo! Mira, Chloe A mí no me amenaces con tu papá Ni nada parecido Que a mí no me das miedo ¿Dónde habré puesto el regalo de Marinette? Aquí no está Aquí tampoco Me parece que Plaga ha estado por aquí ¡Oh! ¡Es Alia! Hola, Adrián ¿Cómo estás? Hola, Alia Bien, pero un poco preocupado ¿Cómo va eso de las invitaciones? Bueno, ya casi termino Pero tengo un problema Dime, te escucho Chloe quiere ir al cumple de Marinette Y está pidiendo una invitación ¿Qué crees? ¿Se la doy? ¡Dame acá ese tareco de cuarta generación! Oye, Adrián Escucha lo que te voy a decir Yo también merezco ir a la fiesta Y si no me dejas ir Se lo voy a decir a mi papá Mira, Chloe Por supuesto que puedes ir Pero recuerda Te estaré observando ¿Me estarás observando? Sí, sí Pero no me refiero a eso Ah, mira Nada ni nadie impedirá que Marinette Disfrute de su cumple ¿Quedó claro? No te preocupes, Tortolito Cálmate Vengo en son de paz Ok Ya estás advertida Esa Marinette me va a pagar Por todo lo que ha hecho Y ya tengo mi plan Pero Chloe Adrián te advirtió Cállate Sabrina Y hazme el favor de ir a la farmacia A comprarme purgante Hoy es el día perfecto Para mi venganza A ver, a ver Creo que debería vestirme Bien linda Y diferente Este no Es demasiado elegante Oh no Esto tampoco Esto es como para ir a la playa Este es muy simple Este muy cortito Ok Este es el indicado Tiene mis colores favoritos Y además está lindísimo Ahora creo que tengo que ponerme Un poquito de maquillaje Y peinarme Algo diferente Ajá Ya estoy lista Ahora me voy Que si no voy a llegar tarde Ay, siempre me pasa lo mismo Ay, ¿dónde estará Alia? Y Adrián tampoco ha llegado Qué raro Que no me hayan llamado Para felicitarme Hola Marinette Felicidades Sí, felicidades Estamos deseando ir a tu Shh Qué sorpresa Bueno A clases Estamos deseando ir a clases Gracias chicas Pero no entiendo Bueno Tenemos que irnos Bye Bueno Creo que yo también Tengo que ir a clases Ya terminaron las clases Y Alia y Adrián no vinieron ¿Qué está pasando? Alia no contesta el teléfono ¿Y el de Adrián está apagado? Eh, disculpa Hola ¿Has visto a Alia por ahí? Sí Yo la vi por la mañana Estaba aquí mismo Repartiendo unos papeles O algo así ¿Papeles? ¿Qué papeles son esos? Oh No entiendo qué pasa ¿Será que... ¡Oh! ¿Se olvidaron de mi cumpleaños? ¿Cómo Alia pudo olvidarse? Y principalmente Adrián Eso significa que no soy tan importante para él Como él dice Nadie me quiere Todos se han olvidado de mi cumple Este es el peor cumpleaños de mi vida ¿Cómo es que mi mejor amiga se desaparece Y no me contesta el teléfono? ¿Y Adrián? ¿Dónde está? ¿Y por qué apagó el celular? Todas las cosas lindas que me dijo Eran mentira Que me va a amar hasta que seamos viejitos Claro ¿Cómo no? Si ni siquiera logro recordar el día de mi cumpleaños Ah, es Alia Hola Alia ¿Dónde estás? Hola Marinette Estoy en la biblioteca Es que tenemos que hacer el proyecto de ciencias ¿Recuerdas? Pero Alia Yo acabo de regresar de la escuela Y tú no estabas allá ¿Qué pasa? Ah, es que tuve que llamar a mi hermanita al doctor Pero ya estoy aquí Venga, apúrate ¿Pero tiene que ser hoy? Es que hoy es mi cumpleaños Sí Marinette Tenemos que entregar el proyecto en dos días Dale, te espero aquí Besitos Espera Uff Genial Ahora para más remate Me voy a pasar el cumpleaños Haciendo el proyecto de ciencias Ok Ahí vamos Ah, porque el chico apareció, ¿no? Sí, amor ¿Cómo estás, mi princesa? Hazme el favor Y no me llames princesa ¿Y cómo estoy? Estoy bien molesta y decepcionada ¿Por casualidad tú sabes qué día es hoy? Sí, claro Edwin Agreste ¿Tú sabes qué día es hoy? Porque me parece que se te olvidó Amor Relájate Yo sé muy bien qué día es hoy Ah, entonces significa que no te importa Marinette Dupont ¿Confías en mí? Ah, no sé Ay, es que no sé qué pensar Amor Por favor Escúchame Confía en mí Todo va a estar bien Ok, ok Ven Cierra los ojos y confía en mí ¡Felicidades, Marinette! ¡Wow! ¡Qué lindo está todo! ¡Gracias, amigos! Realmente pensé que se habían olvidado de mi cumple Pero ya veo que lo tenían todo bien planeado Sí, Marinette Todo esto es para ti Porque te queremos mucho ¡Gracias, Nino! Amor, muchas felicidades Te amo Y siempre te amaré Oh, Adrián Oh, Adrián Este es el mejor cumpleaños Sí, claro Sí, claro Yo siempre la paso bien Esa mosquita muerta Ahora verá lo que significa meterse en el camino de Chloe Bourgeois ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es para mí Y este es para ti, Marinette Du Poinchet ¡Ja, ja, ja! Oh, disculpa, Chloe ¿Pero bailamos? ¿Yo? ¿Contigo? ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Leonardo DiCaprio? Oh, Brad Pitt ¡Rema que aquí no pican! Oh, lo siento, Chloe Solo estaba tratando de ser gentil Pero, ok Tú te lo pierdes Lo siento, Chloe Pero esta fiesta está muy buena Para que tú la eches a perder ¡Ahora sí! ¡Es la hora de ejecutar mi plan maestro! Pues, amor Me alegra mucho que la estés pasando bien Oh, Adrián Eres el mejor Te quiero mucho Y te amo con todo mi corazón Siento interrumpir, pero Marinette ¿Te apetece un panecillo? Claro, Chloe Gracias ¿De veras has cambiado? Sí Lo que tú digas A mí también me encantan estos panecillos ¡Ups! Oh, no Este panecillo Oh, me equivoqué Disculpen Debo ir al baño ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, Sabrina! ¿Pero qué es esto? ¡Sabrina, ayúdame! ¡Ay, qué vergüenza! No puedo ¿Dónde está el baño? ¡Por favor! Mmm, me encanta este panecillo Bueno, bueno Atención a todos, por favor Atención Sé que muchos de ustedes estaban contentos porque yo iba a cantar Pero tenemos cambio de planes Y tendremos a Adrian, mi amigo Adrian, en el escenario Porque él tiene algo que anunciar Bueno, primeramente quiero agradecerles a todos por venir y celebrar con nosotros el cumpleaños de Marinette Cariño, ¿puedes venir, por favor? Oh, Adrian, tienes las manos muy frías y estás sudando ¿Estás bien? Sí, es que estoy un poco nervioso Marinette Dupont Sabes que te amo y que eres la luz de mi vida Y voy en serio y voy a todas Cuando te digo que no puedo ni quiero imaginarme mi vida sin ti Quiero despertar cada mañana y que lo primero que veas sean tus azules ojos Por eso, hoy, en el día de tu cumpleaños Y frente a todos nuestros amigos, te pregunto Marinette Dupont Anche, ¿quieres casarte conmigo? Oh, Adrian, sí, claro que acepto, mi amor ¡Guau! ¡Beso, beso, 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 beso! Recuerda, amiguito, no olvides darle like a este video si quieres ver nuestra boda muy pronto Y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias ¡Bye, bye! Ahora vienen los saludos Bueno, amiguitos, si les gustó el video, recuerden déjenme un super like y compártelo con quien más quieras Ahora, no se vayan que viene la sección de saludos Quiero mandarle especiales felicitaciones a Joana García que cumple 5 añitos Y también a Mía que cumple 4 añitos A las dos les mando un beso enorme También quiero mandarle muchos, muchos besitos a Love Marinette A Mónica Navarrete Ari Sánchez Luna Navarro También un abrazo fuerte para Tomás Fasanelli Para Nicole Candia Para Sara María También a María Alejandra le mando un gran besito A Soy Luna Forever A Sara Madeline A Milen Betanzos A Natalia Concepción Otro abrazo fuerte para Leslie Robles Para Lisa Para Miraculous Ladybug A Karen Emil se le mando un gran abrazo A Lady Melanie A i765 López A Marichat y Adriannet A Valentina Fernández Un beso fuerte para Ana Paula Para Sandy Sánchez Para Ángela Tatiana A Sara Morales Otro para Alexandra Garzón A Daniela Ronda Otro para Milena Salgado Alejandra Navarro A Marinette Agres A Scarlett Castro A Florencia Álvarez También a Matías Trujillo A Mónica Navarrete Y a Mónica Frías A todos los quiero un montón Nos vemos mañana en el próximo vídeo